Caro Papa Francesco. Francisco se reunió con los trabajadores públicos italianos del Instituto de la Seguridad Social de Italia con motivo de los 125 años de la institución. Allí el Papa reflexionó sobre la importancia de crear condiciones dignas de empleo. El primo pelo es un no al laboro nero. Bajo esto, que sea una cultura, no al laboro nero. En el momento, infatti, eso sembra aportar beneficios económicos al individuo, pero la distancia no permite a las familias contribuir y acceder, según justicia, al sistema pensionístico. El pontífice también expresó su preocupación por las condiciones laborales en los jóvenes. El segundo pelo es un no al abuso del laboro precario, El Instituto Nacional de la Seguridad Social nació en 1898 bajo el nombre de Caja Nacional de Seguridad Social para la Invalidez y Vejez de los Trabajadores. Ahora es el principal gestor de pensiones.